Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente De tal mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar nuestros problemas Tan posantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suéter gris y comencemos a huir ¡Gracias! 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 Vámonos a amarte donde nadie vaya a buscarte Que a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo